bien en la página 109 nos va a ayudar leyendo el numeral 20 sí a ver cristina tenga la bondad cristina cruz ya mi reina todos todos con su libro a la mano porque vamos a trabajar la veinte ya está hecha no me estoy haciendo a ver mis hijos la página 109 el numeral 20 ya hicimos con ustedes el numeral 21 también si nos falta la segunda parte del numeral 21 no es cierto y perfecto exactamente bien ojalá todos lleguen a tiempo eso muy bien tenga la bondad ya la primera oración sería ojalá todos lleguen a tiempo no vamos a tener prueba de gramática no ayer ya tuvimos martín a ver a ver martín martín que es martín ponce qué pasó tú no diste la prueba no así ayer dimos la prueba tú no diste martín o si diste la prueba de gramática y es una carta ya vimos ayer la prueba sí ya por favor bien continuamos ya tenga la bondad ojalá que todos lleguen a tiempo en qué modo está subjuntivo subjuntivo muy bien porque es un deseo no escriba modo subjuntivo bien vamos la segunda oración melanie por favor ya pero todas llegaron temprano ya es una acción real en qué modo está indicativo 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 muy bien indicativo ya las acciones reales indicativo las acciones deseables o que son un deseo subjuntivo ya y las órdenes imperativo bueno vamos a ver la tercera oración angie nos puedes ayudar leyendo por favor no llegaron todos los estudiantes no llegaron todos los estudiantes la tercera la tercera o el equipo ganó 3 al 0 ya es modo indicativo modo indicativo muy bien esteban modo indicativo porque es algo real no algo que pasó real la cuarta es modo imperativo Bueno, a ver, vamos la cuarta. La cuarta, Kenshin, lea la cuarta oración, por favor. Mueve las sillas, por favor. Mueve las sillas, por favor. Imperativo, porque es una orden. Imperativo. Muy bien. A ver, vamos, Joaquín, la última. Tenga la bondad de leer, por favor. Piden que traigamos dos almuerzos. Ya. Imperativo, no de imperativo. No, piden, a ver, ¿será que, será en una orden? Dice, piden que traigamos dos almuerzos. Subjuntivo. No de indicativo. Subjuntivo. Es un deseo. Subjuntivo. 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 Ya, piden que traigamos, porque es un deseo que están pidiendo. Profesor, ¿cuál era la anterior a esa de aquí? A ver, yo les voy a repetir desde el primero hasta el último. Ya. Ojalá todos lleguen a tiempo. Subjuntivo. Todas llegaron a tiempo. Indicativo. El equipo ganó tres a cero. Indicativo. Mueve las sillas, por favor. Imperativo. Y el último, piden que traigamos dos almuerzos. Subjuntivo. Hecho. Ya, muy bien. Ya copiaron todo. Bien, ahora. Ya, ¿hay alguna otra preguntita más? No, profe. No, pasamos al numeral veintidós. Pasamos al numeral veintidós, ¿ya? Tenga la bondad de leernos la orden. Dálida. Dálida, por favor. Separa la raíz y la terminación de los siguientes verbos. Sin dudas, fíjate en su forma original o infinitivo. Bueno, apenita se te escuchó. A ver, Taimi. Podríamos, podrías otra vez repetir la orden, por favor. Separa la raíz y la determinación de los siguientes verbos. Sin dudas, fíjate en su forma original o infinitivo. Ya, muy bien. Bueno. Separa la raíz y la terminación. Ya. Tenemos arriba el verbo. Trotaremos. Trotaremos. O trotar. Ya. Entonces, la raíz sería trota. Trotarás. Trot. Ya. Trot. Y haremos. La raíz, trot. Trot. Y la terminación, haremos. Ya, profe. Ya, profe. Ya, así, así. Ya, profe. Trot, haremos. Listo. Vamos de la siguiente. La siguiente. Recogiste. La raíz dice, recoj. 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 Eso. Escriba. Recoj. Y. Y. La terminación. Este. Este. Perfecto. Vamos, la siguiente palabra. A ver, Vicky. La siguiente palabra de la derecha, Vicky. Si nos puedes ayudar. No. A ver, vamos. A ver. Cristina. Ya. Trabajaste. ¿Cuál sería la raíz? Trabaj. Trabaj. No. Trabaj. Y la terminación. Ah. Trabaj. Y la terminación. Aste. A ver. Justin Hidalgo. Mijito, estamos trabajando y tú estás jugando por ahí. A ver, enséñame tu libro. Te apuesto que no estás lleno ahí. La parte de abajo estamos. Ya. Siga. Llene. Bien, mijito. Llene. Vamos. Entonces, la raíz. Trabaj. Y la terminación. Aste. Aste. Ya. Trabaj. Y aste. Bien. Vamos. La siguiente. Génesis. No escucha. A ver, Joaquín. Pintaron. Pintaron. ¿Cuál es la raíz? Pint. Aro. Perfecto. Muy bien. Pint. Y aro. Muy bien. Listo. Vamos ahora. Recibieron. ¿Cuál sería la raíz? Recib. Recib. Eso. Muy bien. Recib. Y hieron. Escribieron. Escribieron. Recib. Y la terminación. Hieron. Yo, profe. A ver, Apolo. La siguiente. Subiremos. Sub. Iremos. Sub. Iremos. Muy bien. Sub. Iremos. Sub. La siguiente. A ver, Natasha. Y la siguiente, Melanie. Yo, con. Cont. Cont. Y Amos. Cont. Y Amos. Bien. La última. Melani, la última. Cor. Y Eras. Ya, muy bien. Cor. Y Eras. Cor. Y Eras. Cor. Cor. Eras. Eras. Cor. Eras. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Ya, profe. Listo. Bien. Ahí nos vamos a quedar, mis hijos. Bye, bye, profe. Cor. Ya, mis hijitos. Chao. Que pase bien. Cuídense. Chao. 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 Chao.